A mí me encanta Zabiloe y a veces quiero más. Para ti que quieres más, llegó la nueva botella de Zabiloe con más contenido a solo 10 quetzales. ¿Con más contenido? Sí, además de tu Zabiloe de siempre de 6 quetzales, la nueva presentación con más contenido a solo 10 quetzales. Zabiloe te da más cuando quieres más. Zabiloe ahora tiene dos tamaños, el de siempre de 6 quetzales y la nueva botella más grande por 10 quetzales. Zabiloe tiene cristales de Zabila y fibra que contribuye al mejoramiento de tu función digestiva. Yo ya no tomo gaseosa porque el gas me hace sentir llena, pesada. Ahora tomo Zabiloe y yo me siento más ligera. Zabiloe es fuente de vitamina C. Zabiloe es tan pero tan delicioso y tiene trocitos de Zabila que puedo morder, me encanta. Yo tomo Zabiloe porque tiene menos azúcar que una gaseosa. Una gaseosa tiene este azúcar. Con Zabiloe tú eliges. Para mí, mi Zabiloe de siempre. Y para mí, cuando quiero más, el nuevo Zabiloe con más contenido. Zabiloe por solo 6 o 10 quetzales. ¿Quién dijo que no podías crear una mejor versión de ti? ¿Quién dijo que no podías cambiar las reglas para controlar tu peso de una manera saludable? Cambia las reglas con el nuevo Glucerna Fit, científicamente diseñado para ayudarte a controlar tu peso al reemplazar una comida. Da un paso para crear tu mejor versión. Glucerna Fit, cambia las reglas. Toma Vita Balance, que contiene todas las vitaminas y minerales necesarios para sentirnos fuertes y saludables todo el día. Las vitaminas en gomitas. Todos las conocen porque son... Inolvidables. Desde ahora tus mañanas no serán las mismas. Con las locuras y picardías de Scarlett Panasa y Yuvisa Estrada. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. En el show de la fiesta. De lunes a sábado de 6 a 8 de la mañana. Por Fiesta 103-7. Estas personas no causaron el accidente. Fue Sir Reginald. Él trató de abrirlo con el taladro láser y hubo una explosión. ¿Ven estas grietas? Parece que si se hubiera roto desde dentro. Una amenaza misteriosa emerge de las profundidades. No creo que sea la puerta de una bóveda. Creo que es un sello místico para prevenir que un demonio cruce entre dos mundos. Tendrás que pasar sobre nosotros primero. Esperaba que dijeras eso. 20. Lunes a viernes, 14.30 horas, 13 edición. Tenemos la voz de los expertos y de los protagonistas conocedores del fútbol guatemalteco. Aquí no nos guardamos nada y tenemos la mejor formación del juego. Somos Línea de 5. Sábado y domingo, 19 horas por Tele 11. ¿Charlie, ya aprendiste tu lección? No. Con eso basta. Fuera de aquí. Creo que el payaso se mudó porque hay una chica linda en el departamento. Los disparates de esta clásica familia acaban en una locura. Después de humillar al entrenador, todas volveremos aquí a nuestra pijamada. Yo te ayudaré a superarlo. Bueno, sí. Sí. ¿Comenzamos mañana? Sí, sí. Buena suerte, Charlie. Sábado y domingo, 12 horas, 13 edición. Si puedo ir una por una, voy una por una. Yo no confío en ninguna de las mujeres de mi equipo. Para demostrar que realmente se quieren quedar aquí en el África, tienen que competir. Y esta es su prueba. Los fuertes sobreviven y los débiles se aferran a un milagro que esperan con ansias. Vayan andando cuerda. Cuando lejos me de cuerda, cuando lejos me de cuerda. Desafío África. Sábado y domingo, 10 horas, 13 edición. Si tienes problemas para ir al baño, toma diariamente Fiber Balance. Fiber Balance es fibra en gomitas que te ayuda a mejorar tu digestión limpiando el paso intestinal, sintiéndote más ligera y sin molestias estomacales. Mantente en balance y saludable con Fiber Balance, la fibra en gomitas. Fiber Balance Kids, también para niños. Ayúdalos a sentirse ligeros y saludables con Fiber Balance Kids, la fibra en gomitas. Chantú, le da la bienvenida a la nueva colección de telas Eleganza, inspirada en las nuevas tendencias de moda internacional, en coordinas y enrollables con protección especial a los rayos UV. En Chantú, personalizamos tus ambientes en tu hogar y oficina. Eleganza, una combinación perfecta en estilos y colores, en cortinas y enrollables. Chantú, le esperamos en Zona 10 y Sears, Majada, Zona 11. Teléfonos 2385-3803-5206-1107. Gracias Guatemala por el cariño demostrado a la actriz Marlene Favela en su visita a nuestro país. Próximamente, más sorpresas para ti. ¡Espéralas! Mami, estoy perdiendo mis poderes. Devolverle los poderes a tu hijo no da espera. Por eso, ante una deshidratación por vómito y diarrea, actúa rápido con Pedialite 60, que rehidrata de forma rápida y efectiva. Por eso, es el más recomendado por médicos. Y fíjate que sea Pedialite 60. A mí me encanta Zabiloe y a veces quiero más. Para ti que quieres más, llegó la nueva botella de Zabiloe con más contenido a solo 10 quetzales. ¿Con más contenido? Sí. Además de tu Zabiloe de siempre de 6 quetzales, la nueva presentación con más contenido a solo 10 quetzales. Zabiloe te da más cuando quieres más. Zabiloe ahora tiene dos tamaños, el de siempre de 6 quetzales y la nueva botella más grande por 10 quetzales. Zabiloe tiene cristales de Zabila y fibra que contribuye al mejoramiento de tu función digestiva. Yo ya no tomo gaseosa porque el gas me hace sentir llena, pesada. Ahora tomo Zabiloe y yo me siento más ligera. Zabiloe es fuente de vitamina C. Zabiloe es tan, pero tan delicioso y tiene trocitos de Zabila que puedo morder. ¡Me encanta! No tomo Zabiloe porque tiene menos azúcar que una gaseosa. Una gaseosa tiene esta azúcar. Con Zabiloe tú eliges. Para mí, mi Zabiloe de siempre. Y para mí, cuando quiero más, el nuevo Zabiloe con más contenido. Zabiloe por solo 6 o 10 quetzales. Prueba el nuevo CartiFlex, 100% colágeno hidrolizado, proteína que contribuye al mantenimiento de los huesos y ayuda a aumentar y conservar la masa muscular. Contiene colágeno hidrolizado, magnesio, potasio, calcio, zinc, vitamina C. CartiFlex, 100% colágeno hidrolizado. Toma VitaBalance, que contiene todas las vitaminas y minerales necesarios para sentirnos fuertes y saludables todo el día. Las vitaminas en gomitas. Disfruta de lo exótico, lo exclusivo, lo fresco, lo variado para llevar y servicio a domicilio. Directo a tu casa, a tu trabajo o a donde quieras. No te quedes con el antojo y disfruta de los sushis más frescos y deliciosos con una explosión de sabores. Solamente con The Pan Jackie. Llámanos al PBX 2231-2231 o al WhatsApp 3089-4804. Sería un honor que fueras mi compañera en el baile. Lágrimas de la muerte. Primera cita. El baile. ¿Vamos? Adoraría ir al baile contigo. Sí. Las citas sí las quieren, pero al momento de la verdad huyen. Nos divertiremos mucho en el baile. Lo sé. Será la noche más romántica de mi vida. ¿Tú sabías esto? Sí. Toda la semana. Y dijiste que no sé guardar un secreto. Austin y Ali. Sábado y domingo, 13 horas. 13 visión. Horas. 13 visión. El COVID-19 está tomando fuerza y tenemos que combatirlo. Sigue practicando las medidas de bioseguridad. Bioseguridad. Utiliza correctamente la mascarilla. Aplica alcohol en gel constantemente en tus manos. Lava tus manos con agua y jabón con frecuencia. Evita asistir a reuniones y lugares con aglomeración de personas. Mantén al menos 1.5 metros de distancia con otras personas. Guatemala. No te confíes. Este es un mensaje de 13 visión. Lo nuestro se terminó. Conmigo no se juega, Mateo. Te vas a arrepentir mucho de lo que estás haciendo. La verdad se me hizo muy raro que la señora Char nos haya preguntado si no escuchamos una conversación suya y sobre un tal Roberto. El dolor no deja en paz a Luna y conquistar el amor. Yo creo que a veces es mejor dejar de pensar las cosas y hacer lo que te dicta el corazón. Soy Luna. Lunes a viernes, 17 horas, 13 visión. Después de desaparecer. Disfruta del nuevo sabor Lipton Jamaica Cherry Blossom. Flores de Jamaica y de cerezo. Natural y refrescante. Lipton Jamaica Cherry Blossom. Con Lipton todo te sabe mejor. Si tu hijo no está creciendo adecuadamente, complementa su alimentación con Pediashur, que contiene los cinco grupos de nutrientes clave que apoyan su crecimiento y a fortalecer sus defensas. Ahora reforzado con arginina y vitamina K2, que apoyan el crecimiento de los huesos. Resultados visibles en ocho semanas. Pediashur. Ayúdalo a llegar más alto. Cuida tu presión arterial. Con un monitor Omron puedes hacerlo desde casa y hasta tener el historial de tu salud en tu smartphone con la app Omron Connect. Cuídate bien. Cuida tu corazón. Las mezclas son lo nuestro y para eso tenemos a los mejores. Nuestros DJs mezclan lo mejor de los géneros para que disfrutes de nuestra programación. Somos Extrema, la casa de los DJs en el 101.3. Extrema. Reacción. Este domingo te espera. Los famosos rebasan las expectativas. Ahora aquí es. Entiendes perfecto lo que es tu cara me suena. Los jueces se quedan sin palabras. Perfección. Tu cara me suena. Este domingo, 19 horas por televisión. Juramos por la luz del ojo del dragón. Ser leales y honestos y no morir sin honor. Hoy que si Bobby Wasabi no gana dos cintas en el torneo que viene, cerrarán al fin el tocho. Un grupo de amigos que se dicen ser guerreros, pero al final son simplemente guerreros divertidos. Espero va a ser del mismo equipo, Jack. Pero ahora te voy a hacer añico. Detesto a Bobby Wasabi. Los Guerreros Wasabi. Sábado y domingo, 13.30 horas. Trece Visión. Claro que soy matute. ¿Quién otro podría soportar tus impertinencias? Je, 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 je. ¿Inconveniente en ayudar a una anciana a cruzar la calle? Desde luego que no. ¿Dónde está? La pandilla más emotiva, llena de aventuras en el callejón de la diversión. Alguien está tratando de meterse a la ferrera. Lo voy a impedir. ¿No te puedes imaginar las primeras planas del periódico de mañana? Dos oficiales sorprendidos con el oso hormiguero. Don Gato. Lunes a viernes, 19 horas. Trece Visión. Oigan, tranquilos. Confíen en Chuck. Lo que él necesite que hagan, debe creer que pueden manejarlo. Eres fuerte, amada. Y podrías vencerlo. Pero tú jamás serás él. Una traición puede costarles la vida y no hay retroceso. No merecen salvarse. Ninguno. ¿Qué está pasando? Supernatural. Sábado y domingo, 18 horas. Buena fortuna. Nos sobraron todavía 11 seguros adentro de la jaula. ¿Saben cuántas cosas pueden hacer en esos 11 segundos? Inflar más en el globo. ¡Claro! Escape Perfecto. Sábado y domingo, 11 de la mañana. Trece Visión. En Pintura Celco, sabemos que tus proyectos industriales, inmobiliarios y privados requieren productos de la más alta calidad. En Pintura Celco te ofrecemos productos de alto desempeño y mayor rendimiento por metro cuadrado como Fast Dry, esmalte epóxico, pintura de tráfico, impermeabilizantes y entintados. Llama al WhatsApp 4500-0040. Celco es calidad. Como diabéticos, debemos llevar el control diario de nuestros niveles de glucosa siempre. Por eso AcuCheck te ofrece una medición sencilla y exacta en tan solo 4 segundos y con un claro indicador de rangos para que sepas cómo está tu azúcar. Las buenas ideas pueden ser muy sencillas. AcuCheck Instant, tu elección sin esfuerzo. Carti Flex, 100% colágeno hidrolisado, proteína que contribuye al mantenimiento de los huesos y ayuda a aumentar y conservar la masa muscular. Carti Flex. Por tu canal Trece Visión, su santidad el Papa Francisco nos dice. Este fue el mensaje de su santidad el Papa Francisco por tu canal Trece Visión. ¡Entra Topsin Gripe y Tos Extrafuerte! Su fórmula alivia síntomas de Gripe y Tos. Para todo esto no te va a alcanzar. ¡Oh no! ¡No lo permitiré precios altos! En Despensa Familiar luchamos por mantener nuestros costos bajos para ofrecerte el precio despensa. Eso significa que tu carrito saldrá más lleno con el mismo presupuesto. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Carritos llenos a precio bajo siempre. Carritos llenos a precio despensa. Leche for most, 9.70. Detergente en polvo FOP 3, 2 por 15 quetzales. Solo en Despensa Familiar y Maxi Despensa. A mí me encanta Saviloé y a veces quiero más. Para ti que quieres más, llegó la nueva botella de Saviloé con más contenido a solo 10 quetzales. ¿Con más contenido? Sí. Además de tu Saviloé de siempre de 6 quetzales, la nueva presentación con más contenido a solo 10 quetzales. Saviloé te da más cuando quieres más. Saviloé ahora tiene dos tamaños. El de siempre de 6 quetzales y la nueva botella más grande por 10 quetzales. Saviloé tiene cristales de Savila y fibra que contribuye al mejoramiento de tu función digestiva. Yo ya no tomo gaseosa porque el gas me hace sentir llena, pesada. Ahora tomo Saviloé y yo me siento más ligera. Saviloé es fuente de vitamina C. Saviloé es tan, pero tan delicioso y tiene trocitos de Savila que puedo morder. Me encanta. Yo tomo Saviloé porque tiene menos azúcar que una gaseosa. Una gaseosa tiene este azúcar. Con Saviloé tú eliges. Para mí, mi Saviloé de siempre. Y para mí, cuando quiero más, el nuevo Saviloé con más contenido. Saviloé por solo 6 o 10 quetzales. En Alba Cinema, los miércoles de cine son a precio especial. Visita nuestras salas con toda confianza. Consulta horarios y compra tus boletos en www.albacinema.com.gt o búscanos en redes sociales como Alba Cinema GT. En chapintv.com te damos información en línea y en vivo a cualquier hora del día. Si quieres mantenerte informado, suscríbete a nuestras notificaciones push. Ingresa a chapintv.com, responde con permitir la caja que aparece en la parte superior de la página y listo, entérate de todo lo que necesitas saber en chapintv.com, tu mejor experiencia digital. Si puedo ir una por una, voy una por una. Yo no confío en ninguna de las mujeres de México. Para demostrar que realmente se quieren quedar aquí en el África, tienen que competir. Y esta es su prueba. Los fuertes sobreviven y los débiles se aferran a un milagro que esperan con ansias. Vayan andando cuerda. Cuando alejo me de cuerda, cuando alejo me de cuerda. Desafío África. Sábado y domingo, 10 horas. 13 visión. Lo nuestro se terminó. Conmigo no se juega, Mateo. Te vas a arrepentir mucho de lo que estás haciendo. La verdad se me hizo muy raro que la señora Char nos haya preguntado si no escuchamos una conversación suya y sobre un tal Roberto. El dolor no deja en paz a Luna y conquistar el amor. Yo creo que a veces es mejor dejar de pensar las cosas y hacer lo que te dicta el corazón. Soy Luna. Lunes a viernes, 17 horas. 13 visión. Tortrix se peló celebrando sus 60 años. Va a regalar hasta un millón de quetzales con Pepsi y Banco Industrial. Y tiras de descuento de pollo capero. Filas, anda por tu Tortrix. Hoy podrías tener esa cita tan esperada o ese día especial con tu hija. Para no perderte de nada, tus niveles de azúcar en la sangre deben estar estables en un rango saludable. Lucerna es tu aliado en el manejo diario de la diabetes. Con sus carbohidratos de lenta digestión, funciona desde el primer día, ayudándote a estabilizar tus niveles de azúcar en cuatro semanas. Lucerna, no te lo pierdas. Y cuando vuelva a la escuela, las defensas no se refuerzan de un día para otro. Dale, Pede Ashur, que contiene los cinco grupos de nutrientes que mejoran su estado nutricional y así fortalece sus defensas. Estamos en www.tn23.tv para mantenerte al día, donde quiera que estés, a cualquier hora. La noticia está en www.tn23.tv. Más noticias que nadie, informándote las 24 horas. A mí me encanta Zabiloe y a veces quiero más. Para ti que quieres más, llegó la nueva botella de Zabiloe con más contenido a solo 10 quetzales. ¿Con más contenido? Sí, además de tu Zabiloe de siempre de 6 quetzales, la nueva presentación con más contenido a solo 10 quetzales. Zabiloe te da más cuando quieres más. Zabiloe ahora tiene dos tamaños, el de siempre de 6 quetzales y la nueva botella más grande por 10 quetzales. Zabiloe tiene cristales de Zabiloe y fibra que contribuye al mejoramiento de tu función digestiva. Yo ya no tomo gaseosa porque el gas me hace sentir llena, pesada. Ahora tomo Zabiloe y yo me siento más ligera. Zabiloe es fuente de vitamina C. Zabiloe es tan, pero tan delicioso y tiene trocitos de Zabiloe que puedo morder. ¡Me encanta! Yo tomo Zabiloe porque tiene menos azúcar que una gaseosa. Una gaseosa tiene este azúcar. Con Zabiloe tú eliges. Para mí, mi Zabiloe es siempre. Y para mí, cuando quiero más, el nuevo Zabiloe con más contenido. Zabiloe, por solo 6 o 10 quetzales. Los cambios de clima hacen que enfermedades respiratorias ataquen a tu familia. Pero para ayudar a aliviar sus síntomas y cuidar su salud, un nebulizador es la mejor opción. Convierte los medicamentos líquidos en aerosol, permitiendo que lleguen hasta los pulmones, logrando un efecto terapéutico. OMROM, el tamaño de partícula exacto para que respires tranquilo. Tus mañanas no volverán a ser las mismas después de probar el nuevo sabor de Ensure Advance Café. Ahora que puedes iniciar con fuerza cada mañana, ¿por qué parar? Nutre tu fuerza todas las mañanas. Él tiene un lugar especial en nuestros corazones. Siempre al cuidado de la familia. Sus abrazos nos dan seguridad. Felicidades, papá. Joya 92.9. El sentimiento que nos une. Papas. A mí me encanta Zabiloe y a veces quiero más. Para ti que quieres más, llegó la nueva botella de Zabiloe con más contenido a solo 10 quetzales. ¿Con más contenido? Sí. Además de tu Zabiloe de siempre de 6 quetzales, la nueva presentación con más contenido a solo 10 quetzales. Zabiloe te da más cuando quieres más. Zabiloe ahora tiene dos tamaños. El de siempre de 6 quetzales y la nueva botella más grande por 10 quetzales. Zabiloe tiene cristales de Zabila y fibra que contribuye al mejoramiento de tu función digestiva. Yo ya no tomo gaseosa porque el gas me hace sentir llena, pesada. Ahora tomo Zabiloe y yo me siento más ligera. Zabiloe es fuente de vitamina C. Zabiloe es tan pero tan delicioso y tiene trocitos de Zabila que puedo morder. Me encanta. Yo tomo Zabiloe porque tiene menos azúcar que una gaseosa. Una gaseosa tiene este azúcar. Con Zabiloe tú eliges. Para mí, mi Zabiloe de siempre. Y para mí, cuando quiero más, el nuevo Zabiloe con más contenido. Zabiloe por solo 6 o 10 quetzales. Sabemos que tus hijos quieren regresar a la normalidad y disfrutar de sus actividades diarias. Por esto es necesario complementar su alimentación dándoles Vita Balance Kids, vitaminas en gomitas. Ayudan a fortalecer sus defensas y les brinda la energía física y mental necesaria para un mejor desarrollo. Apoya su sano desarrollo y prepáralos para la normalidad. Vita Balance Kids. Las vitaminas en gomitas. En el fin de semana, 8 de la mañana, desafío extremo. Es la primera vez desde que estamos aquí que podemos ver el cráter. Venga, vamos hacia allá. 8.30, los Looney Tunes. Casi me olvidaba de encender mi máquina de sonidos. 9 de la mañana, Roadrunner. La mejor diversión del fin de semana, solo en 13 emisión. Este domingo te espera. Los famosos rebasan las expectativas. Entiendes perfecto lo que es tu cara me suena. Los jueces se quedan sin palabras. Perfección. Tu cara me suena. Este domingo, 19 horas por televisión. Claro que soy matute. ¿Quién otro podría soportar tus impertinencias? ¿Inconveniente en ayudar a una anciana a cruzar la calle? Desde luego que no. ¿Dónde está? La pandilla más emotiva, llena de aventuras en el callejón de la diversión. Alguien está tratando de meterse a la ferrera. Lo voy a impedir. ¿No te puedes imaginar las primeras planas del periódico de mañana? Dos oficiales sorprendidos con el oso hormiguero. Don Gato. Lunes a viernes, 19 horas. Traxe visión. Sería un honor que fueras mi compañera en el baile. Lágrimas de la muerte. Primera cita. El baile. ¿Vamos? Adoraría ir al baile contigo. Sí, las citas sí las quieren, pero al momento de la verdad, huyen. Nos divertiremos mucho en el baile. Lo sé. Será la noche más romántica de mi vida. ¿Tú sabías esto? Sí. Toda la semana. Y dijiste que no sé guardar un secreto. Austin y Ali. Sábado y domingo, 13 horas. Trece visión. El COVID-19 está tomando fuerza y tenemos que combatirlo. Sigue practicando las medidas de bioseguridad. Utiliza correctamente la mascarilla. Aplica alcohol en gel constantemente en tus manos. Lava tus manos con agua y jabón con frecuencia. Evita asistir a reuniones y lugares con aglomeración de personas. Mantén al menos 1.5 metros de distancia con otras personas. Guatemala. No te confíes. Este es un mensaje de trece visión. Es un tapete para orar. El hijo de un predicador. Oraba cuando fue asesinado. Gibbs. Hablé con Interpol. Tengo la cuenta que le pagaba a los chicos para presionar a Ellis. ¿Tienes el nombre? Coronel George Ellis. ¿Su padre? El peligro corre por todos lados cuando eres aliado de la ley. Quiero ver al agente especial Gibbs. ¿Te apellá a Nelson, ayer? Tenemos un problema. Acabo de recibir esto. Murió por tu culpa, pán. Estás muerto. En CIS, lunes a viernes 23 horas. Trece visión. Pero... Para todo esto no te va a alcanzar. No lo permitiré precios altos. En Despensa Familiar luchamos por mantener nuestros costos bajos para ofrecerte el precio despensa. Eso significa que tu carrito saldrá más lleno con el mismo presupuesto. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Carritos llenos a precio bajo siempre. Carritos llenos a precio despensa. Leche for Most, 970, detergente en polvo Fab 3, 2x15 quexales. Solo en Despensa Familiar y Maxi Despensa. Ahora que comprendes mejor a tu primera amiga, que disfrutas cada momento a su lado, que celebras cada encuentro juntos, hoy más que nunca, quieres mantenerlos fuertes. Ayuda a nutrir la fuerza y vitalidad de papá y mamá con Ensura Dance, que contiene nutrientes clave como el HMB, que ayudan a mantener y recuperar su masa muscular. Con Ensura Dance, sigue disfrutando con quien más quieres. Tus mañanas no volverán a ser las mismas después de probar el nuevo sabor de Ensura Dance Café. Ahora que puedes iniciar con fuerza cada mañana, ¿por qué parar? Nutre tu fuerza todas las mañanas. Disfruta del nuevo sabor Lipton Jamaica Cherry Blossom. Flores de Jamaica y de cerezo, natural y refrescante. Lipton Jamaica Cherry Blossom. Con Lipton todo te sabe mejor. Esta semana en Alba Cinema. Consulta horarios en nuestras redes sociales y compra tus boletos en www.albacinema.com.gt o búscanos en redes sociales como Alba Cinema GT. Alba Cinema, tus cines de confianza. Sorprende a papá en su día con almuerzo y su película favorita. Adquiere tu certificado de regalo en taquillas de Cinema Distro. Sofía ya no me necesita, así que me voy a ir con alguien que me quiera. Oh, yo también iré. Nunca se sabe cuándo un dragón podría ser útil. Muchas aventuras, muchos amigos y fantástica diversión. Te extraño mucho, Clover. También yo a ti, Sofía. Crackle, ¿tú también aquí? ¡Claro que sí! ¡Eres mi Clover! Sofía Primera. Lunes a viernes, 16.30 horas. Trecevisión. Lo mejor de los deportes de contacto está en T3 en Knockout. Nueve de la noche, por trecevisión. Impacto informativo. Es el Padre. Es el Hijo. Es el Espíritu. Es la esencia. Es el amor. Es el fruto. Somos tres. Somos uno. El sentimiento filial que nace con la vida. ¡Feliz Día del Padre! Si se lo pides a una estrella fugaz, se convierte en realidad. Por favor, piden bien a Bam Bam. ¿Bam Bam? Qué extraño nombre. Ahora Betty y Pablo piden un deseo que se vuelve realidad. ¡Oye, enano, vas a ir a trabajar hoy o no! Siento haberme tardado, Pedro, pero estaba jugando con el bebé. Como dijo Rucor Rancho, la vida no va a ser nada sin mi pequeño mamá. Los Picapiedra. Lunes a viernes, 20 horas. Trecevisión. ¿Cuál es el premio por el que jugarán? Por los quince mil pesos. ¿El dinero en efectivo? El dinero en efectivo. ¿Qué vienen a contar billetes? ¡Olivia! Soy tu fan. La verdad, qué bárbara. Cargas de nuevo ese jeep. Quiero ver cómo lo cargas. ¿Qué bárbara? Eso, miren, es que yo no... Al final del estrés de competencia, llega la buena fortuna. Nos sobraron todavía 11 segundos adentro de la jaula. ¿Saben cuántas cosas pueden hacer en esos 11 segundos? Y entrar más en el globo. ¡Claro! Escape Perfecto, sábado y domingo 11 de la mañana, Trecevisión.